y qué tal amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en este vídeo les voy a explicar cómo equipar las tres espadas que acabemos de ganar que si no lo has visto pásalo a verlas en mi canal vamos a equiparlas desde tu celular o desde pc en este caso vamos a tener privilegiada al celular porque empecé más fácil y con menos pasos bueno amigos estamos aquí bueno en mi caso estoy en chomer en chrome como lea ustedes pueden elegir cualquier plataforma que ustedes quieran safari y las cualquiera plataforma de internet en la cual te puedes buscar roblox y nos vamos a elegir las tres rayitas y vamos a seleccionar avatar como sabemos en celular en google chrome nos sale así la parte de avatar nos sale abrir aplicación en roblox o sea descargar la aplicación pero en este caso no vamos a descargar la aplicación lo que vamos a hacer es irnos a los tres puntitos que están arriba y vamos a seleccionar versión de ordenador una vez que nosotros hayamos dado clic en el botón versión por ordenador se nos va a abrir como si estuviéramos en computadora así que amigos como ven ya tengo equipadas las tres espadas en la espalda pero les voy a aplicar en este paso a paso cómo se equipa cada una de las espadas porque les voy a demostrar algo si desequipamos todas las espadas como voy a hacer en este caso de ese equipo la verde ese equipo la celeste ese equipo la morada y nosotros nos dirigimos a la parte de arriba la seleccionamos en este caso la verde y la morada no nos va a dejar unirla sólo se puede equipar una pero tenemos un pequeño truco que si no lo sabes pues estás en el vídeo correcto tenemos que dirigirnos a parte de ropa en la parte de accesorios traseros y nos ven aquí tenemos todos los accesorios de la espalda y lo que tenemos que hacer es primeramente mantener presionado la espada que queremos y presionar copiar la dirección de enlace una vez que nosotros hayamos copiado la dirección de enlace nos dirigimos a la parte de abajo donde dice avanzado le damos clic ahí y como ven tenemos aquí que dice id del recurso una vez estando ahí presionamos y pegamos el código o el enlace que copiamos y le damos en guardar así mismo vamos a hacer con la siguiente espada como ven ya tenemos equipada las dos la color verde y la morada la color verde y la celeste perdón ahora hacemos lo mismo con la morada nos vamos acá abajo en la parte de avanzados y nos dirigimos al líder del usuario le pegamos ahí y ponemos guardar accesorios o guardar el office que en este caso ya tendríamos equipada nuestras espadas en este caso estamos haciendo el celular si estás haciendo lo mismo en pc es más sencillo solo tienes que abrir google chrome buscar el accesorio darle clic derecho copiar dirección enlace y este es lo mismo pasos que hicimos aquí que es el avanzado de pegarlo una vez que nosotros ya tengamos hecho esto ya tendremos puestas nuestras espadas nuestras tres espadas que ganamos del evento de rb battle en nuestra espalda amigos así que si no sabías este truco comentanmelo y si lo sabías también pues comentalo para saber quién es de mi canal no lo sabían quién es mi canal ya lo sabían para saber y traer más trucos amigos y con esto me despido y nos vemos en un próximo vídeo chau chau